Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Que tienes un minuto de delay, what the fuck, cuando estoy con más gente streameando me tengo que estar munteando y me leo un montón para hablar. Vale, abajo no hay nadie Oxys. ¿Y Verde subiendo? Verde estoy mirando, hay dos arriba, dos arriba en verdes. Vale, tiro una granada. Te he dado uno. Está aquí, vale, se mueve, se mueve, ha puesto un Jägger, vale Oxys, no tiras otra, no tiras otra. No está detrás del escudo, no, lo estoy moviendo. No, 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 está en el pasillo. ¿Sigue hay gente en verde? Creo que no, 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 dale, dale. ¿Los jam? Espera, 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 que se abre, se abre. Tiene el link, se limpio creo. ¿Me he quitado la que la ariel, lo siento? A mí, pero da igual, si lo he matado desde los ojos. Planta, planta. ¿Planto, vale? Sí, sí, planta. Ya, te corto, te corto ya. ¡Ah, Dios, que está adentro tú! Está en la izquierda de la derecha. Enrique, mira a Verde, si enrique. No lo hago, no lo hago. Hay una en printer, pero la tengo yo, ¿vale? En MP. Sí, lo tienes en... Miro, perdés, miro, perdés. Muerto. Es que es una pasada. Me llamo. Y está en él, creo. Bueno, le llamo si el ratón no... ¡Ratón! Estoy hablando con Enrique. Está en server, dentro del server. Llamao. Vale, está en verde, en punto, está en punto. Va a defusar, creo. Bueno, 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 bueno. Lleva de fusar. Lleva de fusar, si está muertísima. Lleeme, estoy comprando... Estoy comprando, ¿sabes comprando, Delay? ¿Has visto Opsis? 10 de 10, esta strat, tío. Sí, sí, sí. Epicarda, eh. Es tremenda. Pero además en verde, yo como les estoy acribillando desde el otro lado... ¿Queréis volverla a hacer o atacamos normal? Yo atacaría normal. Yo creo que le entra de nuevo, eh. Yo creo que le has entrado de nuevo, dos veces. Yo diría, no sé. Venga, va. Vale. Llamo cuando vosotros me digáis, eh. Pero tesora, abajo no aparece que haya nadie, aunque se había bajado el guamaldo. Espera, voy a meter un problema en el casino. Vale, está limpio, eh. Para subir, no lo sé. Ahora han reforzado, verde, ¿vale? Mira, mira arriba, mira arriba, mira arriba, arriba hay un Jägger y dos personas. Van de ortoxiones y cosas. Jägger y dos personas arriba. Está jodido verde, ¿vale? Vale, bueno, Opsis, tú puedes subir por ahí, claro. Uno en mapas, uno en mapas. Está tocado, estaba corriendo de la esquina. ¿Muerto? ¿Ya? Cuando puede entrar por los hatch, me dicen, eh. Está jodido la cosa para entrar, la verdad. ¿Sí? O sea, por tú, no sé. Yo lo tengo jodido porque hay dos personas en... Mérdolón arriba, en verde, a ver qué tal. Lo vengo. Está en punto. El Jägger en punto. Vale, en verde está uno. Está guamay. Tengo que traer una Ivana aquí, yo creo. No sé a tú. Con la Ivana puedo abrir ahí. Estoy pensando que necesitaría una Claymode... Mucha desventaja. ...para evitar aquí... Yo tengo flashes. Si quieres los flashamos y los pushamos. Está ahí en esa esquina. Lo que pasa es que hay dos. Hay uno ahí y uno en servidores. Vale, le he quemado ya tres guamaldos. Sí, sí, sí. Hay uno en el rojo solo. Tira, tira dos seguidas. Otra, otra, otra. No, 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 no. Si no es rotar, se vemos. Muerto, muerto, muerto. Dale, roja, roja, roja. ¿Muerto? Hay uno en printer. En pasarela. Llamo. Printer, printer. Muerto printer. Buena, buena, coño. ¿No he matado a nadie? ¿Me han quitado la de verdes? Es el Guamai. Sí, lo he matado yo. Bueno, ya he disparado. Lo he visto moviendo hasta cuando lo he matado, ¿eh? Se ha matado a Guamaldo porque no tengo la kill. Recuérdame con Ivana, ¿eh? Solo hay que probarlo con Ivana a ver. Pero bueno, es que no... Ahora, los equis Kairos llegan hasta el final del mapa. Por eso se puede hacerlo. Lo que pasa es que los pueden romper desde puntos. O sea, no sé hasta qué punto merece la pena. ¿Qué le ha seleccionado a...? ¿Cómo te llamas? ¿Me ha quitado? Pues se ve que te has equivocado de verde. A ver, don Miguel, te lo digo. Creo que está Valkyria en office, ¿vale? ¿A qué va a pasar, no? Sí. En teoría, sí. Ha tirado... ¿Tendrán Pulse y cosas de esas? ¿A pasar cuatro desde abajo o no? No lo sé. Lo que no sé es dónde ha dejado... Sí, sí, sí. Si la Valkyria ha tirado cámara a su. Lo que no sé es dónde ha dejado la Valkyria su cámara. Sí, cámara de arriba, ¿no? Sí, no la veo, ¿eh? Yo tampoco. ¡Ay, en el paseo, en el paseo! Arriba, ¿no? No sé si es un juego. No pasaísimo. El cajeros en el modo. Tumarino, uno de vida al Jagger. El cajeros, cajeros y... Esto no es un juego, ¿eh? ¿Cajeros? ¿Taquillas? Eso, eso. Mira, el Solal llorando, como siempre No, no, hay hambre A dos, tío Tenía en la cámara, es que no sé dónde tenía la cámara, tío Te alucino Están poniendo nomads, vale, para los ranos Muerto, Sofía No me han quedado también un montón Ay, no ¿Cómo va eso, Nico? Yo estoy aquí en impresora Sí, pero bien, me he ido a CD, ¿no? Sí, bien, bien, bien Sí, uno aquí, uno aquí En impresoras Manu, para, los cofres de K, de K Se los ha subido Ok, en rojas está el nomad Nomad en rojas El BGM no tiene cuenta, así que no lo debo Twitch dentro también, en puerta top de roja Tocadísimo en roja Dentro de vida, en rojas De esquina de L, puxé a puerta de green Maestro, tu derecha, maestro Tienes uno piqueando puertas Se abre, se abre, coge pared Míralo igual van, en el ping 5 ¡No! ¿Qué coño, tío? ¿Por qué a mí me ven? Está a menos de 20 Uf, dentro, está dentro De cerdo Te voy a entrar con la puerta nomad Va el otro, conmé Plantando El otro es de la otra puerta Puerta de verde No, creí que estaba a la de derecha Tienes, ¿dónde? En el bridge En el bridge, en el bridge, pues Tienes nomad Creo que están en L, chicos Dentro de L Han abierto ventana de L No sé si están dentro Están reuniándolo ahora mismo Bueno Bueno, no la has llevado puesta Creo que sí están en L, ¿eh? Sí, he escuchado por eso Van a puerta de verde Bueno Vamos a ganar, vamos a ganar ¿Qué pasa, hay gente? Caída se la ha puesto la nomad ¡Qué idea! Caída, muchas gracias Hay de ver si están en esquina de verde Hay de ver si están en 10 cofrastros Una ventana de verde Cuidado, Lesion Te baila Twitch de frente ahora Apúntale a esquina aquí Muerta Muerta, buenísima Estaba en ventana de verde Vale Lo que se ha hecho Tío, las carpetas que caen ¿Zotapeas o no funciona, eh? No, tío, tío No, no le sacas No le sacas He hecho una aquí Está en otra ventana Aquí está Tengo uno Rota para bridge Está en puerta de bridge Entra Top de roja En la puerta Estís quedando roja Muerta ¡Muerta! 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 La fiesta del tap, tío, la fiesta del tap Yo es que no sé por qué no me mandan con cinco balas a las partidas, si no no edito más, tío Voy tapeando, pa, pa, la nomad de la Twitch, pa, pa, sin cabeza Yo, vamos Puse en ventana de radio Pero por qué me tiembla el mapa, como casi me han roto la pira Me viene, me viene por aquí Drone del Twitch Buena sopa Ya está Bueno Ahora te doy otros tres por las... Un Black Bear, Sora aquí arriba Vale Y otro más Fuce te va, Sora Pero dime qué pasa, cabrón Perdona, tío, pero se lo estaba viendo con la mira La Twitch es cadera de main muy tocada Vale Viene por kayak, viene por kayak Te escucho rotando Si pillas la mira te inflas, Enrique Main, main, main Cúbreme en ikos Si, si, si Ha tocado el fuso también Te han comido Capcom Te lo has pillado, Bigamer, casi Justo se han suscrito Muerto Capcom Es que mira, este Esta mira es No, está cerrado No Esca de main, esca de main Muerte Último main, último main Y no quieres jugar esas miras, Enrique Es que no me lo explico Es que no quieres jugarla, es que en este punto juego Capcom Esca de main, donde lo mataste al otro Capcom Vale, vale Estaba haciendo Vale Estaba haciendo el rinfo Qué pasa Qué pasada Qué pasada de strats Le traigo en canal siempre Y me encanta este mapa Mira, mira, mira Qué buena Ya podías haberte traído eso para ponerlo en un pasillo, tío Tres ronda Es que eso en cuanto me ocurra me tengo que salir la primera ronda Porque es que no se arregla ¿Cómo que 15? Y ahora me pone que tengo 15 alfapacks Pero este juego es de locos ¿Cómo voy a tener 15 alfapacks? Juego de mierda Se le ha ido la olla, tío Te quedan tres meses de vida Algunas alteraciones Pero qué es esto, tío ¿15 alfapacks de dónde? ¿De dónde salen 15 alfapacks, tío? Claro, me quitas la skin Y me da 15 alfapacks, entiendo, ¿no? A lo mejor que se te ha bugueado eso Y se lo están dando ahora Que te lo han quitado todo Ahora sí tengo la skin ¿Se le ha ido la olla al juego y me han dado 15? De puta madre ¿Se le ha ido la olla al juego y me han dado 15? ¡Vámonos! Ábrelos antes de... ¿Te han dado 15 alfapacks, de verdad? A lo mejor son todos los alfapacks del pase Son los del pase de batalla Van a ser todos épicos y legendarios ¡Vámonos! ¡Esto sí! ¡Vámonos! ¡Legendarios! Ábrelos antes de los quites Te van a salir cuatro tractores rojos No, me acaba de tocar una mascarilla para doka Que no había visto nunca ¡Bua! Venga, va, va, va Esto es el pack opening estrella 15 alfapacks Vale No me saldrá ni un lloro negro Pero no pasa nada Es gratis ¡Ah, pues sí! Mira, un lloro negro ¡Vámonos! Can believe this shit, tío Joder La mascarilla que te han dado para doka La mascarilla Eso lo sacaron nuevo ahora Esto es épico O sea, no, dame puntos Porque... Dios, que huevo Pedazo de glitch, chaval De pujo, lo que sea esto Sí, pero yo también lo quiero Ah, bueno, encima ha sido para las famas El hidroneor Joder, ya ves ¡Vámonos! Yo es que para las famas Tengo el del tiburón Eso Y tienes 113 mil Te puedes comprar otro 25 alfapacks Da igual Yo quiero el hielo negro Para el led, tío Con la motocard No Es que... Hostia, que guapo este casco Para ser profesional Que he hecho, nada Estaba diciendo al principio El directo Joder, me han quitado cosa O sea, me han quitado las skins Del battle pass Y se lo ha ido de la olla Eh, nice Para la FMG Este es el último, ¿no? Bueno, no está mal ¡Suscríbete al canal!